qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente a este nuevo vídeo y en esta oportunidad les traigo un vídeo que me lo han pedido bastante en los comentarios se trata de un carguero doble tracción o doble eje o doble corona como lo quieran llamar así que vamos a ver cómo se comporta este carguerito y acuérdate que tienes que suscribirte al canal y activar las notificaciones si estás viendo desde youtube y si estás viendo desde facebook igualmente síguenos y activa las notificaciones para que no te pierdas un solo vídeo de los que yo estoy subiendo así que vamos con el moto cargueros bueno necesito como verás este de acá este nuestro modelo del raptor motor 300 este cargadito es otro modelo ya este de la marca y apén ya es un modelo que ya viene más reforzadito es de doble corona y ya viene con un motor 300 ya en el cual el costado del del motor viene una caja incorporada donde está este el rooster y el retro prácticamente pues no con su como el carro no su palanca de cambio como verás que tiene tres funciones para este lado para avanzar normal para este lado es para retro y para este lado es para activar el rooster sus tres funciones ya tiene seis velocidades su capacidad máxima de carga así línea recta pura pista es de dos toneladas ya como verás son su freno son a líquido ya es como el carro pues no se les hace su líquido para que viva nada más hidráulico son de freno más más este resistente el amortiguador también como verás adelante reforzada también de cuatro barras ya viene con su llanta también que es de doce pliegos ya nuestra marca volver y y la carrocería mide un poco más larga no que este 22 80 de largo es de su medida y 150 de ancho un poquito más más esté más despaciosa no para llevar un poco más de carga el motor de 300 de freddo por agua y aire como te mencionaba y tiene seis velocidades la ventaja no tienes también con su líquido refrigerante que es de tres galones también no se viene un poco más grande su tanque de agua y tiene todo no su ventilador también para enfría del motor como te mencionaba no sus cambios ya viene también con todo su sistema eléctrico no es lateral esto será lo aprendemos vamos a hacer la prueba a ver como te mencionaba por acá para este lado para avanzar normal pones en primera y avanza ya la cara lo pones en el medio lo pones atrás y el retro ya lo pones atrás acá acá también y ya es ruster para ese lado más fuerza esos son sus tres funciones esto traemos también para todos los clientes pues también no que a veces este también necesita llevar pues un poco más de carga acá en la ciudad bueno donde es pura pista que es más para pura pista exacto para caminos así de pura pampa nomás pues la tolva atrás puede ser modificable también por ejemplo la fotógrafa si desean también lo podemos hacer modificable no lo podemos de repente aumentar las puertas o de repente fabricarle su techo no bien exacto no asientos todos le pedí a frank para hacer unas tomas con el carguero en movimiento pero lamentablemente sólo pudimos hacerlo en la noche con uno de los chicos de la tienda lo sacamos y estas son las imágenes ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El carguero en quinta pudo alcanzar los 40 km por hora Lamentablemente se nos acabó la pista y el impulso una vez que alcanzamos la sexta velocidad Y aproximadamente los 50 km por hora Ya que el carguero pudo haber dado un poco más de velocidad Bueno señores, hemos llegado al final del video de este video Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video Y así no te pierdas un solo video de los que yo estoy subiendo Nos vemos en un nuevo video, ¡Hasta la próxima!